Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros unas noticias acerca de XRP y todo lo que ha llegado a ocurrir en las últimas 24 horas, que ojo, no se queda corto. Cada una de las noticias va a ir a mucho mayor y vamos a estar viendo que diferentes colaboraciones y demás puede llegar a tener este gran proyecto cripto. Así que si eres inversor de la criptomoneda y demás, quédate porque te interesa saber todo lo que está ocurriendo con este gran proyecto cripto. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal de YouTube y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo si queréis que sigamos trayendo contenido acerca de este criptomo proyecto o incluso de muchos otros. Y es que en el canal de Zetatrading cada día subimos de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes historias y la verdad que me haría muchísima ilusión poder seguir haciendo todo esto durante muchísimo tiempo. Lo primero que traemos es esto de aquí y nos enseñan lo que han caído las tenencias que tiene Binance de lo que es el token de XRP en medio de esta gran caída de liquidez. Ya sabemos que desde todo el problema que pasó con FTX, el exchange este de SAM, el cual de la nada llegó a desaparecer, cayó en bancarrota, lo investigaron, en fin, liaron una pardísima. Pues ahora mismo todos los exchanges para intentar tener algo de seguridad, para intentar que la gente no tenga tanto miedo, lo que se hace es enseñar una prueba de reservas. Es decir, cuántos tokens tienes guardados y para que la gente vea si realmente esa proporción es 1 a 1, si tienen más tokens de los que necesitan o pasa cualquier tipo de historia para que no haya un pánico y no empiecen los problemas. Pues bien, cada cierto tiempo Binance hace todo esto y hemos estado viendo como los suministros que tiene a día de hoy Binance de XRP han acabado reduciéndose. Es decir, a día de hoy albergan menos tokens y esto realmente es un dato que podríamos decir como preocupante o realmente bueno, porque podemos decir o que por un lado ha caído porque la gente ya no tiene tanto interés en la criptomoneda o bien porque quieren mantenerla a largo plazo y han querido sacarla a una wallet fría. Entonces, por eso no está metida dentro de Binance. Esto solamente el tiempo nos lo dirá, pero vamos a ver qué nos comentan. Veis, dicen, tras la intensa represión regulatoria contra Binance, la reserva de XRP en la plataforma ha caído en 1,14 en un mes. Esto realmente podéis decir que tampoco pasa nada, que es una pequeña cantidad de dinero y demás, pero si no lo ponemos a mirar con tal cantidad de tokens, realmente es mucho. Como veis, según nuestros registros de seguimiento personal, la reserva de Binance, pues podemos llegar a ver cuánto eran el 1 de noviembre. O sea, me parece una locura. Como veis, 2.770.726.176 tokens. Y esta cifra a día de hoy se ha reducido a 2.739 millones. En este caso podéis daros cuenta como hay una diferencia de 20 y pico, bueno, perdón, de 30 y pico en millones. Entonces, en este caso, pues podemos ir viendo cómo poco a poco se va reduciendo absolutamente todo. Hay que decir que al menos toda la relación que tiene Binance con XRP y demás sigue bastante saludable, no hay ningún tipo de problema. Y la única duda que ha llegado a ocurrir con todo ello es que básicamente en estos días Binance ha estado integrando alguna que otra criptomoneda a todo lo que son sus wallets y demás. Y en este caso tenemos que decir que aún la cadena de XRP Letger no ha sido añadida. Y la verdad que a algún que otro usuario sí que es verdad que esto le ha perturbado, le ha preocupado. Pero hay que decir que al fin y al cabo tienen sus acuerdos mejor que nunca, siguen colaborando, se siguen ayudando en diferentes historias. Así que no veo nada mal todo lo que está llegando a ocurrir. Por aquí tenemos próximos niveles de soporte y residencias para el token. Básicamente porque estamos en una pequeña tendencia alcista. Como veis en un análisis reciente sobre Twitter, pues bueno, básicamente Dark Defender expresó su satisfacción porque XRP alcanzó el objetivo de 0.66. En particular algunos participantes del mercado habían recibido este hito con escepticismo, ¿no? El sentimiento en torno a XRP había sido diferente a la semana anterior y muchos anticipaban una posible caída. Dark Defender destacó la resiliencia de quienes se mantienen optimistas, enfatizando una postura relajada y la ausencia de diferentes preocupaciones. En este caso nos enseñan por aquí todo lo que es el mapa en donde nos dicen dónde podríamos ir. Y en este caso nos están enseñando que el precio que ahora mismo nos puede llegar a fastidiar es el 0.88. Ya que esto sirve como un último obstáculo el cual tenemos que bordear, tenemos que pasar por encima para poder llegar a la zona del dólar. Y a raíz de todo ello poder incluso llegar a la zona del dólar con 0.5 para mantenerlos por mucho tiempo por encima de este precio. Como veis, unas horas después del análisis XRP ha ido más allá y actualmente cotiza 0.68 en medio de un aumento del 6% en las últimas 24 horas. Dark Defender identificó los primeros niveles de resistencia clave en 0.75 actuando como un obstáculo por encima del umbral de esta cifra. Si XRP supera los 0.7544 se enfrentaría a la resistencia de los 0.83 y la próxima posición serían los 0.88 que sería lo que necesitamos tener por debajo. Intentar pasarlo por encima como se pueda para llegar a superarlo. Así que por el momento nos encontramos en una situación bastante interesante en donde tenemos que ir cumpliendo con diferentes hitos y sobre todo intentar no llegar a perder esta zona. Los 0.6044. Si llegamos a caer por debajo de todo esto la criptomoneda caería bastante rápido hasta la zona de los 0.52 que es donde vuelve a tener presión de compra. Y ahí sí que es verdad que podríamos estar en un punto bastante complicado. Ojo, ojalá todo esto acabe dando la vuelta y no nos veamos ni siquiera ni afectados ni lo tengamos cerca. Pero la cosa sí que es verdad que se complica un poquito. La comunidad cree que el CTO de Ripple dice que no venderá sus tokens de XRP. Como vemos en un tweet reciente Swartz contó la historia de una lamentable decisión de inversión que tomó hace varios años con su cartera de Ethereum. Reveló que vendió 40.000 tokens de Ethereum por un dólar cada uno y que las ganancias se destinaron a financiar un proyecto de paneles solares para una propiedad que ya no posee. Mientras tanto Swartz reconoció que el valor de mercado de los tokens de Ethereum que vendió por ese precio a día de hoy superaría los 100 millones de dólares. En este punto tendríamos que decir que lógicamente se tiene que estar arrepintiendo. A lo que básicamente ha estado haciendo una pequeña noticia, un pequeño anuncio. En donde nos dicen que XRP Army al ejército de la criptomoneda que no vendamos nuestros tokens. Que lo veamos como lo mismo que le pasó a él. Que era realmente pues tenía ganancias ¿no? Por el hecho de haber llegado a un dólar y demás. Pero que a día de hoy el token de XRP le queda mucho por crecer. Sigue desarrollando proyectos y que venderlo pues a lo mejor a un dólar podría llegar a ser un error del mismo nivel que el que llegó a conocer y a pues básicamente hacer esta misma persona. Así que realmente es un buen consejo a que cada persona tiene que saber exactamente que quiere hacer. Tiene que saber si le merece la pena o no vender los tokens y mirar que hacer con el dinero. Pero la verdad que sí que pienso igual que él. Creo que la criptomoneda puede tener aún un rendimiento pues bastante más importante al que tiene a día de hoy. Y que seguramente acabe creciendo mucho más. El jefe de investigación de Upcall dice que el token parece desesperado por escalar en medio de un volumen de 2.200 millones de dólares. Como veis en un tuit Hezboik llamó la atención sobre las crecientes ganancias de precios de XRP. A través de su gráfico de operaciones basado en el precio de 24 horas. Según el patrón formado en el gráfico XRP ha tenido una tendencia a la baja constantemente durante días consecutivos en estas últimas semanas. Algo que ya veníamos diciendo y de lo cual pues teníamos ciertas quejas. Sin embargo el patrón del gráfico ilustró un giro positivo ya que las velas verdes de XRP observadas en el precio de un día mostraron signos de impulso renovado y ascendieron gradualmente. Esto quiere decir que empieza la marcha, empieza lo bueno y por el momento podemos llegar a volver a tener tendencias alcista y tirar hacia un punto bueno. Como veis en un tuit Hezboik atrajo una participación significativa de la comunidad criptográfica y los comentaristas expresaron anticipaciones sobre el tan proyectado ascenso del token. Como veis dice siempre es bueno ver como se genera un impulso positivo. Así que en este instante podemos decir que vamos por buen camino pese a que ahora mismo dentro de CoinMarketCap tengamos a Solana intentando seguir nuestros pasos e intentando adelantarnos. Como estáis viendo en este caso llevamos teniendo un volumen bastante masivo, habíamos tenido una gran subida de precio y la verdad que venía por nosotros. Eso sí, la buena noticia que hemos tenido es que lo que es XRP ha conseguido avanzar un puesto, estamos ya en la posición número 4 y nos hemos conseguido separar un poquito de Solana que venía pisando bastante fuerte. La verdad que haber tenido un aumento de precio masivo en este instante, haber llegado hasta los 0.69 y sobre todo poder llegar a ver en estas últimas horas el gran pumpeo que tenemos creo que merece la pena y que nos sitúa en una posición muy interesante. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto.